¡Santilandia! Que ya no la renovamos Así que decidí traer un nuevo episodio De esta hermosa serie Y... Ok, vamos a empezar Estos episodios yo no los edito Porque quiero que sean lo más natural y posible Como ven, este es el mundo Aquí tenemos la casa que hizo mi hermana Que saber ni cómo diablos va a enterar Pero bueno, ahí no hay nada, por suerte Ahí tenemos el portal Y lo que estamos haciendo era Una casa en el Nether y explorar el Nether Creo que tengo la dificultad de Bajo, y es que yo Tengo la dificultad de bajo Para los videos, porque se generan mobs Y los arruinan, le vamos a poner aquí Pero Todo bien, la verdad Se generan algunos monstruos No tenemos nada Así que vamos a correr Vamos a irnos a la casa y creo que vamos a dormir para un nuevo día ¿No? Creo que tengo los gráficos buenos Ahí los voy a quitar en un rato Bueno, a mimir ¿Cómo que no puedo mimir? ¿Cómo que no? Ahí está, ahí está Yo estoy mimiendo Ok, amigos Acabo de subir un video El de la Lushcape En Grafman Bueno, vamos a dejarle los gráficos Y Todo en reciente Bueno, o sea Lo recibieron bastante bien Así que Yo creo que voy a seguir Así que si quieren Ustedes Que yo siga Con Esta serie Eh Yo lo haré Siempre y cuando Lleguemos a Los 100 likes En este episodio Así que bueno A ver ¿Qué onda se hicieron mis cosas? Yo creo que me morí No sé No me acuerdo Eh Va La verdad no sé Vamos a agarrar unos cuantos palos Y Dos diamantes Para hacer una espada de diamante Eh No me acuerdo La verdad fue hace bastante Va Ahí van todos nuestros diamantes Pero va Van En una gran cosa buena Vamos a agarrar madera Porque vamos a usar una espada de madera Para mientras Porque la de Esperen Tengo hierro en el horno No lo tengo Voy a meterlo Eh Porque obviamente No voy a estar usando siempre la de diamante Porque la La arruino Creo que usaré piedra Para mi espada Eh Sí Aquí está Piedra y pico Va Va Nos vamos al nether pues Para el nether papus Aquí voy Barre bug Esto Eh Voy a quitar el internet Tal vez es por eso ¿Qué? ¿Por qué hay una flecha? Aquí Aquí tenemos los zombies piglin Mi casa en el nether Eh Mi casa en el nether A ver Porque hice una ducha Ah Hice una Una fuente aquí En crack Hay que tener cuidado Eh Bueno Se ve bien Vamos a regresar Porque Pensé que tenía Cuerzo Pero a la vez no tengo nada Así que Vamos a ir a buscar aquí Que tenemos Eh Cuidado con esos zombies Nunca los toquen Porque si golpean a uno Oh Lo bestia Miren esto Es como muy volcánico Eh Que por cierto amigos Estoy buscando una manera De crear un mod Para hacer una actualización De craftman Y sería la Una actualización Que no hemos visto en minecraft Que sería La volcán update O la actualización De los volcanes Que creo que es Volcán update Ahí Ahí los voy a mostrar Pero por ahora Todo bien Eh Tal vez Si lo bajamos Ah Visibilidad Es que se está Trabando eh No sé si es porque Tengo internet O O si lo quite O no sé Pero Pero no importa Vamos a ver la armadura Cómo estamos Ah pero si estamos desnudos Creo que si me morí Va Creo que si me morí Bueno Glowstone Espero que no haya helado arriba Porque Valemos Igual no tenemos tantas cosas buenas Solo la espada de diamante Ok Estamos bien de De la glowstone Porque Nos va a servir Para Pociones Y También para hacer Una Una lamparita Nosotros de De esa Ah pero si estoy Corrumpiendo con el Que onda Ok Todo bien Aquí Estamos Re bien De esto Va Sigamos Explorando No nos perdamos Aquí vamos A A poner Una como Estatuilla Aquí Apuntando hacia allá Para que A donde ir Bueno gente Aquí hay un montón De fuego Que habrá ahí arriba Ah bueno Cuarzo Nos va a servir Ok Saber que Si son Todo nuestro Hierro Pero ahorita Vamos a ir A las Cuedas No se Preocupen Estaba Bueno Esto De cuarzo Va Agarramos Nos vamos Subamos Aquí Ok Aquí está Parece que no hay nada Ah bueno Un cubo de magma ahí Creo que lo vi No se ¿Es magma? Ah Diablos Bueno amigos Yo creo que ya vimos ahí Que hay Un cubo Pero no Servir de nada O sea No creo que me dé Algo súper Épico Que digamos Oh 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 No nos vamos Morir aquí No nos vamos Morir Nos vamos Oh No me acordaba Que había Gast Va Nos vamos a Alargar Cuando esa cosa Se largue Oh ¿Tenemos comida? Sí Sí Tenemos comida Amigos Qué miedo No quiero perder Mi espada Ok Yo creo que nos iremos Por aquí Ok 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 Todo bien Vamos a encontrar una salida Y nos vamos a ir Ok Esto está mal Esto está muy mal Oh Vieron eso Pasó aquí Re cerca Aquí está el bloque magma Ok Por lo menos Ya nos ubicamos Vamos a ver aquí Si nos podemos ir O cómo No Se la quería regresar Pero no pude Ok amigos Estoy Con miedo Va Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Oh Oh ¿Por qué? ¿Por qué me pasa cada rato esto? Oh 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está esa cosa? Ok Vámonos 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 Amigos Esto está Estoy en pánico ¿Eh? Por eso no hablo mucho Me asusté Ok Y el gas Nos puede seguir volando Oh Te odio Te odio Te odio arena horrible ¿Por qué se me entraba tanto esto? Tan bug El episodio más bug De todo Qué miedo Qué miedo Ok Y aquí nos vamos Y vamos a ver que todo esté bien Al parecer ese gas No nos persiguió Así que todo bien Y menos el cubo de magma Que yo quería darle Regresarse al gas Pero no me No me atreví Ok amigos Todo bien ¿Es que está la fortaleza Que nos encontramos? Así que bueno Vamos a Regresar Uh Buena esa Buena esa Bueno ahora Creo que nos tendríamos Que ir a chetar Porque según yo Iba cheto Pero no No iba cheto Eh Nos puede servir Y bueno Al parecer eso Lo tenemos Así que lo vamos A ocupar Y Crafteos No tenemos ninguno Bueno Eh Solo glowstone Pero No, no Lo vamos a hacer Ahora sí Vamos a ir a chetarnos A las cuevas Que aquí tenía una Yo me acuerdo Después vamos por comida Ahorita Eh Lo principal es chetarse ¿Por qué? Porque no No puedo ir así ¿Me entienden amigos? Ok Aquí vamos a necesitar esto Para las antorchas Y un pico de piedra Todo asco Así que Así que esperemos Que nos vaya bien Encontremos hierro Encontremos hierro Es lo que quiero Para Para Pues tener hierro Porque la verdad No tengo nada de hierro Solo tengo uno Y no es lo esencial Ok Todo bien Ok Todo bien Ahora nos vamos aquí Y Hacia acá Ok 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 Encontramos Más Más carbón Muy bien Todo bien Todo bien Me encanta La textura Del carbón No sé por qué En que amigos No sé si se hicieron cuenta Pero el El nuevo El nuevo bloque de oro De Minecraft 1.17 Se parece bastante Al de Craftman Este chilero Va Va Por cierto Chilero Para mí En mi país Significa Muy genial Pero he visto Que en otros países Como en México O no sé No me acuerdo en qué Pero vi Que para ellos Chilero Significaba algo así Muy cutre Que estoy escuchando aquí Un esqueleto Por acá Vamos a buscarlo Oh sí Hierro Solo uno Que es Ok 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 Hasta ahora Nada No importa Más hierro ¿Dónde hay más hierro? Ok Aquí un poco de Carbón Nos va a servir Para hacer antorchas Y ir a explorar más Oh Un creeper Pues amigo Vas a ser Primero en probar Mi Ok Oh Explotó diamante Explotó diamante Aquí había diamante Había diamante aquí Creo que sí Ah sí Aquí fue la última vez Que hicimos obsidiana Para el portal Tenemos antorchas Una Con una Todo bien Ok Aquí se acaba En un portal Luego iremos a explorar Pero diamante Amigos Qué genial Ahora podemos hacernos Una pala de diamante Pero No lo vamos a hacer Obviamente Por obvias razones De que es Inútil Tal vez Tal vez Otro día Pero por ahora Hay que guardar Los diamantes Qué bueno Encontrarse ese creeper Estuvo épico Y hay que buscar Nuevas cuevas Ok amigos Este video Me está gustando Bastante No sé si se les hace Aburrido verme Pero si ustedes Se les hace Aburrido Pues Lo siento Ok Necesitamos flechas Vamos por ese Arquero Ah Ok Nos embuscaron Ok Aquí todo bien Solo quiero Separar a los zombies Del esqueleto Ok No tengo muchos Corazones Pero Pero es una Espada diamante Corazones Estoy bien Así que Vamos por el Arquero Ok Ahora sí Ya regresamos A la casa La araña Tal vez para un arco Nos sirve Así que vamos A ir a matarla También Ah bueno Hay un creeper ahí Oh rayos Quiero mi experiencia Ok Todo bien Oh Medio corazón Medio corazón Me largo No puedo correr Ah A la sí Esta araña Me pega Adiós vida No Que hice Menú principal Que hice Que hice Que hice Ok No importa Ok No importa No importa Mi espada de diamante No importa Todo bien Espero que no se hayan perdido Mis cosas No importa nada Esta vez Solo quiero mis cosas Gua 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 Aléjate de mí, ¿cuántos arqueros son? ¿Por qué no le doy? Ah, hay un monstruo cerca Ah, ¿eres tú? Creo que ya no Casa de Santiago en 13 Ahí está Bueno, amigos, bueno Ya llevamos aquí dos noches Vamos a ver cómo va la grabación Creo que va bien, no sé Ok Bueno, creo que vamos a cortar ahorita No, ¿saben qué? No quiero ir al Nether Vamos a guardar las cosas primero Porque no quiero desperdiciar mis cosas ¿Por qué no tenemos 8 de glowstone? ¿Qué rayos? Creamos nuestro 64 de madera Crafteamos palos Ahora Metemos el hierro aquí Y crafteamos antorchas Y polvo de hueso Nos chetamos Y dejamos la espada Y algunas cosas que no nos sirvan por ahora Aquí Caña de azúcar, por ejemplo Esto no nos sirve Y ahora sí Pam ¿Qué hice aquí? ¿Qué me pasa? Ahora creo que necesitamos un pico de hierro, ¿no? Pero Nos falta uno ¿O tenemos en el cofre? Díganme que tenemos en el cofre No Bueno, vamos por hierro Vamos por hierro A una nueva mina Podemos encontrar nuevas minas Y también necesitamos comida Lásima que las ovejas no dan Ah, un arquero aquí ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ah, que lo siento Ah, que lo siento Perdón Pensé que eras grande Oh, rayos, amigos, ¿qué hice? Me funan Me van a funar Ok Ah, no tenemos comida Solo carne de zombie Vamos a agarrarla Aunque sea, ¿no? Bueno Unos cuantos muslitos Y todo bien Ok Me siento mal por matar a ese pollo Pero no importa Claro que tendremos que hacer nuestra propia cueva Porque al parecer aquí no hay Oh, enredaderas Aquí hay un coche Peppa Pig, ven Pumba Pumba Pa' tu casa Ok Vamos a cocinar esto Porque Porque bueno La verdad en este episodio no pasó nada emocionante Pero ya hacía falta un episodio Así que nos vemos Por lo menos Por lo menos habrá video Digamos Medio diario Que lo voy a subir el mismo día Pero Todo bien Todo correcto Y yo que me alegro Así que Ahorita cortamos Cuando terminemos de comer Y aquí está el portal Todo cool Tal vez lo que podría poner Es que encontramos Diamante Y que luchamos contra un ghast Eso es lo más emocionante que pasó Pero Pero de ahí nada Así que Comemos Comemos un poco más Solo quiero llenarme Es lo que quiero Para poder regenerar corazones Aquí está Eso 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 Ok Así que Nos vamos a ir a la casa del Nether Creo Como para ver Que hizo mi hermano aquí Ok No hizo nada Pero Nos vamos a quedar Encerrados un rato Jeje Así que Bueno Gracias por ver este video Si llegaste hasta aquí En serio Eres un pro Te quiero Te quiero Nos vemos No olviden suscribirse Y darle like 100 likes Para una nueva supervivencia En Craftman Yo soy Sentirin13 Y me despido Adiós Y no olviden suscribirse Y no olviden que los